Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el horario que nos estén viendo. Tenemos una serie de Marvel, de la serie premium, de 5 piezas. Aquí la tenemos, aquí tenemos el Volkswagen Drag Books, tenemos también el Land Rover, que viene siendo The Shield, y el Drag Books de Capitán América. La serie de Marvel, pues, consta de 5 piezas. ¿Cuáles son de la serie premium? Son 5, son 5 piezas, y cada uno trae una temática diferente relacionada a Marvel. Tenemos también el de los Avengers, el Howler, y pues el que nos va a tocar abrir el día de hoy es este Howler. Tenemos que, con sus dibujos extraordinarios, esta MBK Van, que viene siendo del Capitán América. Y tenemos también la última, que viene siendo la número 3, el Combat Medic de Falcon. Esta es de la que se le abre la puertita acá atrás. Y pues ayer nos han, y tenemos también unos que nos han caído esta semana. Este es de las, este es de, es un Red Edition. Este es uno que nos encontramos en un, en un puesto de, una segunda, que por cierto el señor me lo, me lo obsequió. Encontramos este también, este es un Blow Blow. Y pues este ya lo teníamos, en otro video ya salió. Y nos cayó este. Este, el Jetta de Jesse, de Rápidos y Furiosos. Pero viene, no es Hot Wheels, es, nos cayó este también. Y, no recuerdo la marca de que nos cayó. Y pues este fue el del video pasado, igual los que tenemos ahí. Ya los teníamos de las, veces pasadas. Aquí está el Chevel STH. Y tenemos este, este Golf. Que también ya es un poquito, que es, ya es un poquito viejo, con nosotros. Más que no lo había, no había, habido chance o no lo había encontrado. Y tenemos este pequeño Pickup también. Y pues, aquí tenemos otras, también otras piezas. Este también es un Red Edition, un Ford 32. Y tenemos por acá, tenemos por acá varias camionetitas. Este es un Custom 54 Ford. También está, creo que es del 2000, 2013. Tenemos esta que hace como dos años salió. Está silberado. Creo que, ahorita está saliendo otra. Y tenemos también, esta también está silberado, el Perozamax. que son de los que hemos, hemos tenido en estos días. Y pues, aquí vamos a empezar con el que, con el del día de hoy. Este jauler, que viene siendo de los Avengers. Me gusta mucho el color. Y vamos a ver, darle, cuello, de una vez. Ay, caray, se nos está dificultando. Vamos a tratar de no, romper mucho el, el dibujo. Y, bueno, no se va a poder. Para, que pudiéramos usar el, el empaque. No, ya, bueno, ya no pude, ya no salió a la perfección. De hecho, ya se atoró aquí, no quiere salir. Un poquito roncos, porque, este virus, ahí anda todavía, todo lo que da por acá. Pues, se ha salido, el jauler. Me gusta el dibujito este. Ahí está, bien enfocado. Me encantó el color este. Este jauler, de hecho, cuando yo era niño, mi pieza, la primera pieza, que en sí, en sí recuerdo haber tenido, fue el jauler, también el de redilas. El azul. Ese fue mi primero, que recuerdo, haberlo tenido, de pequeño. Creo que tenía como, seis o siete años, creo que como siete años, que me lo compraron. Eh, cuando los podías encontrar, en cualquier parte. Pero, pues, al tiempo no, al tiempo lo encontré, pero, pues, no, no el mismo que yo tenía, ese lo compré. Aquí vemos las gomitas. Pensé que se podrían hacer, como, que se pudieran poner, como las de doble, como los, realmente, como son los trailers. Creo que la caja, está un poco suelta, se le abre una puerta, no, no se le abre la puerta. Me gustó el dibujo este. El color, está muy bonito. Igual, ah, pues igual, lo mismo que siempre, faltándole unos, de perder unas pinturitas, o unos tampitos, para que se pueda ver, como, como si fueran los focos reales. Pero, si está bonito. Bueno, acá adelante, si los tiene. Acá adelante, si los tiene. igual, no alcanzo a enfocar ahí. Y pues igual, estos son los que tenemos, en estos, en estos días, que nos cayó, esta serie completa. Quería abrirlos todos, pero, creo que no. El que sí, el que sí, que quería abrir, es este. Este me fascinó, desde, que lo miré. Casi, casi, por eso lo compré, la serie. Tuve que comprar la serie, nomás por este. Pero igual, se van a, seguir, guardados ahí, y pues, para hacerlos exhibidos, más adelante. Quizá más adelante, hagamos otro video, con otro de ellos. O el otro que también, me fascina mucho. De hecho, a mí me fascina mucho, el Ford 32. Pero, no soy muy amante, los hot rods. Pero igual, se agradece que, no hayan hecho este. Este no fue muy difícil, encontrarlo, como muchas otras piezas, que, que hemos, que hemos batallado, últimamente. Y más ahorita, por lo de la pandemia, que, se han dejado de, de hacer muchos, que sí se ha batallado, mucho, en, por acá, por donde yo vivo, para que lleguen. Pero, de igual manera, se agradece, y se, lo que alcancemos a encontrar. Este fue también, muy bonito. Este lo voy a, luego, le voy a cambiar de, de llanta, le voy a poner unas gomitas. Más que, hay que buscar unas, que, que, que le queden, y que se vea muy bonito. pues, esto es lo que nos ha caído, esta semana, y, esperamos que, les puedan, seguir ustedes, encontrando, sus, sus autos, y, encuentren, todo lo que, lo que estén buscando. Pues, nosotros, eh, no hemos encontrado, algunos, que se nos está dificultando, pero, de igual manera, pues, hay que esperar, y, con calma, todo, llegas a la perfección. No soy muy, amante, de los, de las drag books, si me gusta, la línea, en las combis, pero, si me gustó, me gustó mucho, la llantita esta, que si pudiera, conseguir las dos, de, pero bueno, la de acá atrás, es diferente, pero esta me gustó bastante, a lo mejor, voy a tratar, de encontrar otra, y luego, quitar esas gomas, y voy a hacer un custom, con, no sé, a ver si, me sale un custom, para, para, utilizar esas llantas, pues, bueno, mis amigos, estimados colegas, espero les haya gustado, y, pues, como siempre, los invitamos, a que sigan viendo, nuestros videos, cada vez, esperamos estar mejorando, y, ya casi estamos a punto, de encontrar una mejor cama, pues, muchas gracias, y, y buena suerte, en sus cacerías, esperando que encuentren, todos sus, sus tesoros valiosos, animado, gracias. gracias. ¡Gracias!